La persona de la tercera edad fue golpeada por jóvenes para despojarlo de su dinero en el sector poniente de Torreón. El robo con violencia fue captado por cámaras de seguridad de un negocio ubicado en la calle Matamoros y Musquis. La hora que marca el sistema de videovigilancia son las tres y media de la tarde del jueves. En el metraje se observa como el afectado de nombre Julio López Baltierra, de 66 años de edad, va caminando por la acera. Entonces es abordado por dos jóvenes presumiblemente menores de edad. Uno de ellos, de playera negra, lo sujeta del brazo y lo jala hacia la pared, mientras el otro cómplice de playera azul lo acompaña y lo arrinconan. Según declaró la víctima, los asaltantes lo comenzaron a golpear para exigirle el dinero que portaba. Se observa como el adulto mayor forcejea con su atacante, quien le lanza puñetazos. Finalmente logran despojarlo de su cartera y los jóvenes salen huyendo. Lamentablemente al momento del atraco, el señor Julio portaba una cantidad importante de efectivo, pues acababa de cobrar su pensión. Familiares del afectado comentan que en ese sector son comunes los robos, pues ahí se juntan indigentes que a veces se comportan agresivos. Por eso piden a las autoridades recorridos de vigilancia, pues el robo ocurrió a plena luz del día. ¡Gracias!